Sobre el difícil y duro compromiso que tendrá que asumir la selección argentina a partir de mañana 19.15 cuando en el cementerio de los Elefantes, el estadio de Colón de Santa Fe, tenga que enfrentar al equipo del maestro Oscar Washington Tavares a la selección de Uruguay. ¿Y por qué decimos que será un duro desafío para la selección? Porque Uruguay viene de realizar un muy buen campeonato del mundo, ha conseguido el cuarto puesto con un equipo sólido, pero atención porque también entrega algunas generosidades, sobre todo espacios que la selección tendrá que saber aprovechar entre la defensa y el medio campo de Uruguay cuando sus laterales ofensivos pasan al ataque. Y por supuesto que la vuelta a defender les cuesta bastante y ahí es donde el equipo argentino seguramente tratará de sacar provecho. Por eso ha mantenido el equipo del Checho Batista y ha dejado en cancha a jugadores como Ángel Di María, como a Sergio El Kun Agüero y aprovechando justamente la velocidad y la destreza, lo incisivos que son estos jugadores y determinantes, lo gravitante también que resultan ser en los últimos metros del campo de juego y la gran figura, por supuesto, de Lionel Messi, que va a jugar suelto como siempre, como una característica habitual de él, por todo el frente de ataque. Después, mucho vamos a tener que esperar de la creación futbolística de Fernando Gago, el socio inesperado prácticamente que termina dándose a conocer en esta Copa América luego de la victoria 3-0.